Música Otro vídeo rápido Esta mañana estaba pensando en hacer una serie de ejercicios, una rutina de ejercicios Pero de repente me di cuenta de que tenía las Kefe L60, tenía un plato que ahora os voy a enseñar por embalar Tengo la de Gritter, ahí está que todavía no la he embalado, la tengo que bajar Y es que al final, fijaos, dice, pero ¿quién quiere ir al gimnasio? Si esto de ser audiófilo te hace quedar quemar calorías como nada Pero bueno, ¿sabéis qué pasa? Que efectivamente me he puesto a sudar como un cochino y no en un charco A las pruebas me remito Parece que estoy resplandeciente Con candor Que no amoroso Y sudando como estoy y tocando productos como estoy Cuando son lacados en negro Ya sabes que esto no pasaría la prueba del bocata de chorizo Ni la prueba del sudor Del boxing y el unboxing De youtubers de pacotilla que soy Y entonces cuando me disponía a embalar el Project X8 Del cual ya he hecho review, pero todavía no se ha publicado Pensé, yo no puedo devolver el plato Lleno de huellas, de gotas de sudor Y lo tengo que limpiar Y cómo limpiar una superficie delicada Lacada en negro Como por ejemplo le pasa al plinto de mi Technics 1200 MK2 Ese que veis ahí O por ejemplo le pasa también a las Yamaha NS5000 O tantos productos que son lacados en negro O aunque no sean lacados, simplemente son superficies acristaladas Pues se me ocurrió hacer un vídeo práctico Voy a hablar de algo que aunque no es propiamente del mundo De la alta fidelidad Ni del high-end En cambio, sí que tiene mucha aplicación práctica Y curiosamente Cuando después de mucho tiempo Contactas con aficionados Que llevan mucho tiempo en esto Curiosamente te das cuenta Que están comprando lo mismo que tú Y no lo habíais hablado previamente Y dices, coño He visto que tienes ahí una balleta de Meguiars O he visto que utilizas el Quick Detailer de Meguiars Para limpiar lo que sea O he visto que le echas el Poor Boy String Restorer A ver, estos son productos Que yo tengo hace muchísimo, muchísimo tiempo Que probé hace muchísimo tiempo Lo hice de forma gradual Empecé cuando compré un coche nuevo hace ya tiempo Y bueno, pues al principio ya sabéis cómo somos Lo más varonil que somos capaces de hacer Es limpiar el coche De hecho, creo que lo más masculino y varonil que he hecho este verano Ha sido esto que vais a ver ahora Limpiar el plato giradiscos Que tengo que devolver con productos de detailing Que le llaman de detallado De limpieza De dejarlo maqueón Pues en efecto Empecé hace muchísimo tiempo Y me lo tomaba muy en serio Me pegaba unas palizas como estas que veis aquí ahora Pues dándole una capa de cera al coche Previamente lo descontaminaba Con unos tacos de goma Que vendían Y luego le daba Para ir manteniendo Pues de poco a poco Unos Unos vaporcillos De El Detailer de Meguiars Que además huele a cereza En fin Limpiaba el coche por dentro Me pegó unas palizas Y luego también tenía Por aquel entonces Un BMW bastante viejo Que lamentablemente Me tuve que deshacer de él Un 325 Coupé De 6 cilindros en línea Que sonaba de maravilla El que tengo actualmente Como es turbo Suena muchísimo peor Eso es así Los coches turbo Suenan peor No son audiophilos Y uno de los fallos endémicos Que tienen los BMW E46 No temáis No os voy a hablar de coches Son las gomas De estanqueidad Estas gomas que van alrededor de la puerta Y de la ventanilla Del marco de la ventanilla Porque se le terminan cayendo con el tiempo Se terminan pasando Y entonces Investigando los foros Encontré un producto En el mundo de la automoción Que se utiliza para hidratar ceras Del cual yo os he hablado En alguna ocasión Se llama Hay otros Yo simplemente os digo El que conozco El PURSE BOY TRIM RESTORE Y la cosa No quedó ahí Sino que Con el tiempo también Me hice con otra afición En la que hay mucha goma Aunque parezca mentira La fotografía En concreto Los objetivos de fotografía Os voy a enseñar uno Para que veáis que Me refiero a una cosa muy en concreto Espera Os voy a enseñar Uno de los que le llaman De la trilogía Que no es la trilogía del dólar Porque En concreto Nikon Como Canon Y otras Tienen unas Concretas lentes El 24-70 El 12-24 El 24-70 Y el 70-200 Creo que es Que los consideran Como algo así Como los santocriales La santa trilogía Bien pues Esto lo puedes comprar nuevos Si cuesta un dinero Lo puedes comprar de segunda mano Y por ejemplo Uno como este Que es un No VR Es un 24-70 Anterior a los actuales Pues ya tengo un tiempo Y estas gomas Que son las gomas De los anillos De enfoque Y de ajuste del zoom Se deshidratan Porque Nikon No las hizo En su momento Especialmente buenas Entonces Que hice yo Digo Bueno Me ha funcionado muy bien Con el BMW E46 El 325 Me ha funcionado muy bien Para los marcos de la puerta El producto este Voy a utilizarlo también Para las gomas De los objetivos Nikon Y ahí a empezar Hacer los experimentos Empecé poco a poco Empecé con otro No con uno de los buenos Por si la cosa salía mal Y fijaos Tanto tiempo después Como está la goma Es decir Yo sé que Y alguna vez me ha pasado Porque no es la primera vez Que hablo de esto Y ya apareció Alguien que criticó Muchísimo Fue bastante ácido Diciendo Menudas recomendaciones Como se te ocurre Los inconscientes Oye mire Esto lo he probado Tanto en el coche Como en las gomas De los objetivos Y también lo he probado Altavoces Desde hace ya muchos años Y ha funcionado perfectamente Ninguno se me ha roto Sino todo lo contrario También lo hice Con unas Bowers and Wilkins 802 Que tenía Hace ya muchos años De hecho ya las vendí Y funcionó Hidrata las gomas No las resquebraja No les quita sus propiedades Ni sus características No solamente le da El aspecto De nuevo Que realmente lo consigue Sino que además también Hace que el agua se hidrate Y como digo Lo he visto ya Hacer a muchos audiófilos Y sé que les funciona Por tanto No se trata de una idea Descabellada De algo Del mundo del car O del mundo del detailing Importado al audio No sé que funciona No es nada descabellado Como aquella vez Se me dijo Está contrastado Aquí les dejo un producto Y ahora A lo que vamos Yo recomiendo Yo recomiendo además Tanto para el coche Como sobre todo Para superficies delicadas Como puedan ser Los productos de audio Y pueden ser cualesquiera Otro Pantallas Etcétera Utilizar también Valletas Que son muy caras Pero fijaos Que mulliditas Y que esponjosas Que son Estas valletas Difícilmente dejan Micro arañazas También conocido como Micro swillers Porque efectivamente Están besadas para esto Es verdad que puedes ir A una tienda de los chinos Y encontrar otras valletas Que aparentemente Son buenas No digo yo que no Yo tengo otras más baratas Pero de las que más me fío Son de estas Creo que también son de Meguiars Pero ahora mismo O no sé si son De Mothers Invention Os lo pondré En la descripción del producto Ahora mismo no me acuerdo Pero sí se garantizo Que estas no dejan arañazos Entonces Si te encuentras Con un producto Como el que os voy a enseñar ahora Pues es una buena forma De dejarlo limpio Sin arañazos Y ya me están llamando Por teléfono La cápsula protegida De acuerdo Le he puesto el protector No hagáis estas cosas Vamos a Quitar O no se puede quitar Bueno Vale Vamos a apartar esto Bueno ya podéis ver Que el plato Está hecho un desastre Yo lo que hago Es O bien disparar Un poquitín Aquí lo veis Ahí lo dejo Evidentemente le he quitado La correa Bueno Cuanto menos refreguéis También mejor Quito el pláter Vale Vale Porque Lo queremos Ahora también para embalar Evidentemente Habrá que evitar También echar a las superficies También lo que se puede hacer Si no queréis Echarlo sobre superficies Que lleven motores O partes eléctricas Eso es de cajón Pues también se puede Disfarar sobre la valleta Y utilizar la valleta Para extenderlo Repito Cuanto menos se restriegue Mejor Me habéis visto Que me he empleado Un poco más a fondo Con el pláter Porque al ser De aluminio cepillado Pues no es tan sensible Como ocurre por ejemplo Con una superficie De negro lacado Como pueda ser El plinto Que estáis viendo ahora Que estáis viendo ahora